¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos al show de las Tazmaniacas! Goofy estaba caminando por todo el océano y ¿qué creen? Se encontró un tiburón. Y el tiburón me dijo, Goofy, Goofy, ¿quieres hacer unas malteadas de frutas? ¡Sí! ¿Cómo que no, amigo mío? ¡Vamos a hacer malteadas de frutas! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, tiburón! Mira, aquí tenemos fresas, moras y frambuesas. ¡Qué rico para mi estomaguito! Y aquí tenemos bananos, manzanas y mangos. ¡Uh! ¿Cuál quieres? ¡Yo quiero uno de puras berries, berries, berries! De estas, de estas, de esas. ¡Ok! ¡Está bien! ¡Vamos a empezar! Bueno, Nelita, ya vamos a cortar nuestras fresas, ¿ok? Lo que tú vas a hacer es que me vas a ayudar y le vas a quitar todas estas hojitas a las fresas, ¿ok? Vamos a poner aquí a Goofy. Espere su malteada. Y me las vas pasando, ¿ok? Ok. Bueno, y cuando yo acabe de cortarlas, las agarras y me las pones en la licuadora, así, ¿ok? ¡Uh! Esta. Esta, ok. Gracias. Y la que no. Amiguitos, ustedes tienen que hacer jugos de frutas en sus casitas con sus mamis. Es que son muy saludables. Ya estas frutas las habíamos lavado. Que estén bien limpiecitas. Gracias, Nelita. Ese no. Ese no. ¿Ya le quitaste más o no? No. Ágale, mija, ágale. Yo solo le pago a los trabajadores buenos. Bueno, mira, aquí tienes un montón para que las pongas en la licuadora. Nelita. ¿Cómo se llaman estas frutas? ¿Dónde? ¿Cómo que no sabes? Fresas. Fresas. Bueno, yo creo que está bien así. Ahora, vamos a echarle de estas. A ver, échale bastantes. Frambuesas y moras. ¡Qué rico, amiguitos! Ajá, échale más moras. Estas, mira, estas. Estas oscuritas son muy licas, Nelita. Son muy licas. Ok, lista. Ahora, ¿qué nos falta? Esta. No, ese vamos a hacer un jugo diferente. Ah. ¿Qué nos falta? Ah. ¿Qué le tenemos que echar a esto, amiguitos? Agua. ¿Agua? Sí se puede hacerte agua. Pero a mí me gusta echarle leche. ¿Vamos a echarle la leche? Sí. Bueno, vaya por la leche. ¡Wow! Mira, Minnie Mouse nos trajo la leche. Mira ese vasito tan lindo. Ok. ¡Ya, ya, ya, ya! Ok. Perfecto. Y azúcar. Azúcar. Nelita, le vas a echar tres cucharadas. Una, dos, y tres. Es que hay que echarle un poquito de azúcar porque si no nos queda muy simple, amiguitos. Ya, ok. Está bien. Ahora la vamos a poner aquí. ¿Lista, Nelita? Ya, vamos a licuar. Ajá. ¡Vamos! Ok, ¿Lista? Vamos a servirla A ver, abre a tu tiburón Tienes que tenerlo muy fuerte así ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Uy, miren amiguitos todo lo que hicimos Tenemos para varios días Este para el tiburón Y este lo vamos a meter al refrigerador Este también lo vamos a meter al refrigerador A ver, hay que tratar como nos quedó ¡Sí! A ver, tómale ¡Ya, tómale! ¡Qué rico! ¡Qué rico, Nelita! ¡Muy rico! Bueno amiguitos Ya vamos a preparar nuestro otro jugo A ver, ¿qué pelamos primero? El mango ¡Mmm! ¡Yummy, yummy! ¡Mira, qué rico! Me encanta el mango Me lo como todo así ¡No, no, 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 no! A mí me gusta el mango Sí, está muy rico el mango, ¿verdad? ¡Mira, qué rico!" Ese rico Ya tenemos suficiente. Vamos a partirlo chiquitito. ¿Por qué? Para que le cuelga muy bien, Nelita. Sí. ¡Qué rico está mango! Está muy rico, ¿eh? Sí. Me lo comete así. Nom, 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 nom. Todo, todo así. Nom, 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 nom. Amiguito, me lo comete así. Nom, 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 nom. Está quedando muy rico de mango. Bueno, ahora vamos a... ¿A qué quita esto? Partir la manzana. ¿A qué quitan esto? No, 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 no. A ver, echarlos ahí. Está rico. Bueno, ahora nos falta la manzana roja. Es que mira, Nelita. Es que la manzana verde es un poco más agria. Y la roja es más dulcecita. Aquí quitan todas las pepas. Las semillas. ¿Cómo plantamos las semillas? Sí. Aquí está, mamá, semillas. No quitan, no quitan. No quitan. Te vas a necesitar. No quitan las semillas. A ver, vamos a echarle un banano. Y ahora vamos a echarle la leche y el azúcar. ¡Qué rico! Ok, y échale tres cucharadas de azúcar, que son para tres personas. Ahí dice. ¡Three cups! Tres vasos. Ajá. Dos. Y tres. Muy bien. Y Ali, ¿cuál se dijo, señorita? ¡Suscríbete al canal! Tres. Uy, ese sí huele muy rico, Melita. Sí, huele. Eh, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Quírenlo a mí malteada. Ya te voy a dar, tiburón hambriento. Pero yo también quiero, y tú. Ok. Mmm, rico, rico, rico. Yo también quiero. Tú tienes demora. ¡Mmm, está bien! ¡Mmm, está bien rico! Vamos a probar ¡Mmm, está bien! ¡Sabe muy rico! ¡Dáselo! ¡Dáselo! ¡Muy bien, está rico! ¡Mmm, está rico! ¡Delicioso! ¡No toma! ¿Cómo que no toma así? Amiguitos, ¿ya vieron qué tan fácil es hacer bebidas saludables? ¡Ya la pueden hacer en su casita y tomársela! ¡Está rico! ¡Está delicioso! ¡Es pura fruta! ¡Mmm! ¡No, yo tomé y estaba rico! ¡Sí, está muy rico! ¡Suscríbanse al canal, denos un like y compartan el video, amiguitos! ¡Bye, bye! ¡Like! ¡Like! ¡Suscríbanse al canal! ¡Sí, está un certo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.